En tu compañía, está lejos de ti, yo me alejé Tan solo te voy a dar mi palma, te voy a dar mi vida Y te voy a dar tu vida, y tan cerca de ti Me encontré, y tan cerca de ti, yo me salí Me encontré, que eras mi vida Que eras mi vida Me encontré, que eras mi vida Oh, 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 oh